Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, un nuevo vídeo de unboxing, hoy os traigo un juego que la verdad no pensaba que iba a jugar nunca por como es el juego, pero bueno, lo encontré, está super barato de segunda mano, la verdad que me ha extrañado tanto encontrarlo tan barato, pero bueno, si os gusta mínimamente lo que os presenta el juego, os lo recomiendo, está de segunda mano en gaming, no es publicidad ni nada, ya sabéis que os dije que si encontraba ofertas baratas, os decía la cadena, en tiendas y está por 10 pavos de segunda mano en gaming, supongo que sea porque no lo compra ni Dios, digo yo, digo yo, porque si no, no lo entiendo, pero bueno, yo la verdad que 10 pavos me parece, o sea, para un juego tan grande, un triple A que ha costado tanto hacer, da igual como sea, pero ha costado tanto hacer y 10 euros me parece como, oye mira, toma 10 pavos y joder, déjame disfrutar del trabajo que habéis hecho vosotros, sin más, me parece un precio muy muy bueno, y bueno, pues si queréis, pues ahí os dejo. También he comprado de segunda mano porque no tenía ni caja ni nada y me he comprado un Amiibo, el Amiibo es de Pikachu, ya veis, ya sé que esto está demasiado amarillo porque ya es de noche y tengo la persiana cerrada y bueno, da igual, la luz es amarilla y se ve un poco raro la cámara, pero bueno, está muy guapo, me lo compré ahí porque era muy mono y me hace compañía cuando trabajo aquí, le dejo aquí encima y me hace compañía y la verdad que está bastante guay, estaba muy rebajado porque estaba sin caja ni nada, o sea, de segunda mano y pues bueno, ahí lo dejo, y lo que es el juego es The Division, The Division, The Division Ubisoft, ya veis aquí. Bueno, ¿por qué me he comprado? ¿por qué no me interesaba? y ¿por qué...? Bueno, lo primero, es multijugador, conexión permanente, lo pone aquí, requiere conexión a internet. No me gusta la idea, ya sabéis que soy totalmente contrario a la conexión a internet, también lo dije de Need for Speed el último, pero bueno, lo encontré barato también y me lo compré, o sea, cuando están muy abaratados pues me los compro y este está a 10 pavos, pues bueno, pues me lo he pillado porque creo que es la... bueno, lo que es la idea me gustaba mucho, pero no me gusta que fuera... que fuera multijugador, ¿no? Entonces, he decidido darle una oportunidad y la verdad que después de haber jugado un poquito, tampoco he jugado mucho, pero he jugado un poquito, me está sorprendiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, me parece bastante mejor juego de lo que dice la gente y la verdad que, no sé, me he llevado una sorpresa, me lo compré pues para echar unas horitas, pues 4 o 5, ya con 4 o 5 horas me compensa ya el precio Y la verdad que, vamos, me está gustando bastante y quiero traerlo en directo para jugar con vosotros, pues para jugar cooperativo, ¿no? Porque tiene que ser divertido, estoy jugando solo y la verdad que es divertido con lo que con gente, pues tiene que ser más divertido Y, ¿qué decir? Lo que peor veo del juego y lo que no me encaja es que cada disparo tenga una puntuación, o sea, que sea como que tu nivel afecte a... o el nivel de las armas afecte a... a lo que es el disparo, el daño, ¿no? Eso no me acaba de encajar porque tú cuando disparas a la cabeza, pues, a no sé que tenga un casco o algún blindaje o algo, pero, no sé, le matas a un tío, no sé, me cuesta El mundo está muy bien hecho, o sea, el mundo súper destruido ahí, vas tú, no sé, protegiendo a ciertas personas, matando a otros, rescatando rehenes Vas, no sé, estás súper bien encajado, pero después el toque de supervivencia lo quita lo de la puntuación de los disparos, no sé Me quita como el realismo, me quita eso de supervivencia, en cambio, si los enemigos si te disparan, te dejan súper herido Y tú, si disparas, matas a la primera en tiro en la cabeza o lo que sea, ostras, se volvería un juego mucho más serio, mucho más... no sé, a mí me... no sé Me encajaría mucho más con el contexto del juego, pero bueno, sea lo que sea, ya veis, el juego está muy bien cuidado, la caja muy bien cuidada Siempre compro juegos bien cuidados, de segunda mano, y nada, poquito más, si queréis jugar en directo, o sea, conmigo, pues decírmelo por los comentarios Cuando tenga ratitos libres, haré directos de... me gustaría hacer del Infinity Warfare y de este, para jugar con vosotros un poquito Porque ya sé que, bueno, nos lo pasamos bien jugando juntos, y la verdad que, bueno, ya vosotros me diréis si queréis, si no queréis, o lo que sea Así que cuando tenga un ratito libre, a ver si me pongo a hacer un directillo, que tengo ganas de jugar y no puedo porque estoy ahí todo el día trabajando Así que nada, espero que os haya gustado, un like agradecería muchísimo, si podéis compartirlo también, y nos vemos al siguiente ¡Adiós!